Frente a la incertidumbre que predomina en la industria turística a nivel internacional por la propagación del coronavirus, el Caribe mexicano ya modifica algunas estrategias, sobre todo para los mercados de España, Estados Unidos e Italia. De entrada, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo detendrá las campañas destinadas a España y en el caso de Estados Unidos también valora posponerlas, señaló Darío Flota Ocampo, director general del CPTQ. El funcionario explicó que la conexión a España es amplia, mientras que en Italia es reducida, pero aún así puede haber un impacto por el anuncio de las autoridades de no permitir viajes al extranjero. En todo caso, la decisión de mover las campañas de promoción se analizará dependiendo la situación de cada mercado. Las autoridades quintanarroenses no prevén impacto negativo en el caso de los cruceros, sino al revés. Puede haber un beneficio en términos generales por los barcos que no irán a puertos italianos y pueden cambiar de ruta hacia el Caribe. Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar en crucero por temor al contagio de coronavirus. Sin embargo, en los puertos de Cozumel y Mahahual no se ha presentado ningún cambio. Todos los arribos se mantienen como estaban programados.